Superado el primer tercio de competición en la Liga, Sacira Sobal el Ángel Jiménez es sexto con 11 puntos... ...entre el cuarteto de equipos de la zona media y la parte alta de la tabla... ...donde el balonmano naval le ha arrebatado una posición a los cordobeses. Este pasado domingo llegó la quinta derrota de la temporada ante el Incarlox Sacuenca... ...que supo armar mejor su ataque en el último tercio del partido, para así llevarse la victoria. Hemos remado, no lo hemos vendido, pero vamos contra corriente, conseguimos espatar... ...y a partir de ahí, pues bueno, se nos ha apagado un poco la luz... ...el partido suyo ha funcionado mejor que nosotros y hemos fallado el lanzamiento a lo mejor demasiado claro... ...ya nos hemos cogido el brazo y nos hemos llegado al momento final". El equipo de Lidio Jiménez cometió menos errores que su rival en el Miguel Salas... ...y se impuso 31-35, con una actuación fantástica de Arnau Fernández, Fede Pizarro, Nacho Moya y Tiago Alves. Por su parte, en el cuadro local brillaron Chempo Meranz, Joao Pedro da Silva y Javi García. La solidez del Cuenca propició un nuevo tropiezo de los pontanenses... ...que este próximo sábado visitan el Palau Braurana, Feudo del Barça. "...creo que también seguimos mucho tiempo peleando con los árbitros y nos obedemos un poco de jugar... ...pero creo que la clave del partido de hoy fue la de la exclusión... ...cuando lo íbamos a poner, uno, dos, otra vez delante... ...y nada, yo creo que en la primera parte hicimos muy bien, defensivamente fuimos muy bien... ...aparte de ganar nueve goles, pero estábamos ahí". El partido en la ciudad con Dal será el penúltimo de 2021... ...antes de la disputa del Europeo de Hungría, que arrancará en menos de dos meses.